La Biblia es verdadera. ¿Qué tipo de libro piensa que es la Biblia? Mucha gente piensa que la Biblia es un libro histórico, una novela o un mito, y por eso no cree en la Biblia fácilmente. Pero la ciencia prueba que la Biblia es verdadera. La primera evidencia es la tierra suspendida en el espacio. En Job capítulo 26, versículo 7 está escrito, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. Significa que la tierra está suspendida en el espacio. Es de sentido común para nosotros que la tierra está suspendida en el espacio, sin estar fija en algo. Pero ¿cuándo comprobó la ciencia este hecho? En el siglo XVII se comprobó científicamente a través de la ley de la gravitación universal de Newton. Sin embargo, la Biblia probaba que la tierra estaba suspendida en el espacio miles de años antes de que los humanos lo probaran a través de la ciencia. El libro de Job fue escrito hace 3.500 años en la edad del bronce. Todos estos hechos estaban escritos en la Biblia antes de que se comprobaran mediante la ciencia. Ahora veamos el ciclo del agua. Job capítulo 36, versículos del 27 al 28. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Este es el registro de la Biblia acerca del ciclo del agua. Registra el proceso del agua que sube al aire, se convierte en nubes y cae como lluvia. Entonces, ¿cuándo entendió el hombre completamente el ciclo del agua? En el siglo XVII, los experimentos de Pierre P. Raoult y Edme Mariot revelaron por primera vez el ciclo del agua. Sin embargo, la Biblia claramente dio a conocer el ciclo del agua hace 3.500 años. Estos hechos científicos pudieron registrarse en las Escrituras porque la Biblia es la palabra de Dios, quien creó todas las cosas y es verdadera. Otra prueba de que la Biblia es verdadera son las profecías y sus cumplimientos. Dios escribió muchas profecías en la Biblia y todas se han cumplido como está profetizado. Entre muchas profecías en la Biblia, veamos la profecía de Ciro y su cumplimiento. Los antiguos israelitas fueron tomados cautivos por Babilonia durante 70 años. Entonces Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia y liberó a Israel. Sin embargo, Ciro hizo una declaración muy sorprendente cuando liberó a los israelitas. En Esdras capítulo 1, versículos del 2 al 3, está escrito, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Él reconoció que Jehová, Dios de Israel, es el Dios y que le había dado todos los reinos de la tierra. ¿Por qué el rey de los gentiles, que no creía en Dios, dijo eso? Fue debido a la profecía de la Biblia. La Biblia ya había profetizado acerca de su nombre, sus logros, incluso antes de su nacimiento. En Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 3, está escrito, Así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tome yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. El libro de Isaías fue escrito unos 170 años antes que Ciro liberara a los israelitas. Tal como se escribió en el libro de Isaías, la profecía se cumplió 170 años después, cuando el rey Ciro liberó a los israelitas. Ciro no tuvo más opción que dar gloria a Dios cuando vio el cumplimiento de la profecía. Esta historia testifica que la Biblia es sin duda la palabra de Dios, y que es verdadera. Hasta aquí, hemos confirmado que la Biblia es verdadera a través de la ciencia y las profecías. ¿Qué significa que la Biblia es verdadera? El hecho de que la Biblia sea verdadera significa que el reino de los cielos escrito en la Biblia sin duda existe. Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 4. La Biblia profetiza que se acerca el reino de los cielos donde no hay muerte. Creamos que la Biblia es verdadera, y preparémonos para el reino de los cielos venidero.